De haber sido un barco De haber sido un barco Dejaré un manto Dejaré un manto De haber sido un barco De haber sido un barco Mojaba el agua Mi cama deshecha Perdí de mis partes Me acunaba el viento Crecieron raíces De todo mi cuerpo Abrace la tierra Con mi único tallo Si solo la selva Me hablara Me hablara Ahogaría Mis miedos En mi río De la plata Brotar de mi vientre Y ser fuego 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 No hay nada En tu ausencia Que no me resuene Todo aquí en mi selva Algo tuyo Lo envuelve No quiero dejar No quiero dejar Que mi verde Se apague Que volverá Que volverá Mi templo Y ser Fuego 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh